¡Suscríbete al canal! Y es hora de ver el tutu, a ver cómo ha ido esto. ¡Uy! Por fin casita. Pues a ver, vamos a ver el tutu, a ver qué ha pasado últimamente. Exactamente, ahí en su suscribir YouTube no puede ser posible esto. Pero a ver, vamos a ver de qué podemos hacer video ahora. ¿Es Pokémon GO? Ya, ya subimos. Sí, creo que podemos subir un tutorial. Pero no sé. Ah, pues hablando de YouTube hay que ver cómo va el canal de este compilla. ¿Cómo era? Tron. A ver. Ah, ya se cambió el nombre de este compilla, ¿no? Ah, ya se puso el Eric este compilla. Hay que ver sus últimos videos. Me acuerdo que tengo un montón de similares de este video. Especiales y suscriptores. Es que, qué padre está eso. Unos videazos. Vamos a ver qué ha subido. A ver. A ver. Ah, reto de guitarra. Chile Manzano me dio diarrea. Ah. Ah, reto de guitarra. Super importante. Ah. Este compilla toca bien la guitarra, ¿eh? Si se ve que se da rifa. A ver. ¿Y cómo suena Agio, Agio? Hay que ver eso, hay que ver eso. Hay una canción que acaba de salir y dice. ¿Y cómo suena? Oye, 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 oye. Like, 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 por supuesto. ¿Y cómo suena, y suena? í, oye. Ya, 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 ya. Jajaja. Jajaja. Like, like, like. Sí, sí, mereció. Creo que ya le había comentado, pero a ver, hay que ver. Sí, aquí está. Хaja. Hay un corazoncito. Es atención al cliente, luego, luego, más. Rápido, ok, el me ha hecho aquí Pues a ver Hay que ver sus últimos videos El tag del gamer Ay, papá Y ahora sí Ahora sí, sigamos con las preguntas ¿Cuál fue mi primer consola? ¿Cuál fue mi primer consola? Bueno, mi primer consola de eso Que no me acuerdo porque no, porque fue muy pequeño Pero Que yo me acuerde fue la Nintendo 64 Güey, yo nunca he jugado eso Así como de acá jugando Con eso como que tiene tres lados No, yo mi primera consola Fue como Hasta Como los once años creo Un montón Y eso les voy a contar la historia Y eso les voy a contar la historia Y pues sí gente, perdón por si se oye Pues en algunas partes repitidas como esta Créanme que no le hice al Grace Lo que pasa es que se me estaba corte y corte el audio Y pues no No podía seguir grabando así Entonces lo traté de hacer lo más similar posible Pero pues de todos modos Una disculpa gente Y pues sigamos con el video Está Está chida pero Pero pues A ver Hay que seguir viendo el video Esos juegos Eran increíblemente geniales Siguiente pregunta crack No sé La neta no sé por qué no se juega Pero cuando me A ver cuál es la pregunta en Instagram Última pregunta es ¿Por qué no se juega? ¿Por qué no se juega? No sé Esa pinche La neta no sé No sé La neta no sé No Lo único que yo sabía jugar era Call of Duty No sé Me enviciaba No sé Hasta que el creador No sabe nada Bueno gente Yo A ver Vamos a proceder acá No Ya no se me ocuparon A computadora Y yo ¿Qué ha pasado? Doctor García Aquí me acuerdo Que se subía ¿Y ahora? ¿Y ahora? Movieron los controles Morros No se la esperaban Ahí está Bueno Oh ¿Qué pasó? No, no, no Yo quiero ver Fletron No, no, no ¿Por qué? Quiero ver Fletron A ver No Como que nos quieren Quitar No, pues no Me sé Hasta cosas Que el creador No sabe Ah, en ese Nah Nada más Bueno gente Yo Esclar los juegos Para que Aguantar Personal Que es Cedi ¿Qué? ¿Qué? Yo bien Ya me está fallando el oído Creo que me lo voy a revisar ¿Quién dijo algo? Es el ¿No? A ver A ver A ver ¿Quién se fue por ahí? Jaja Sí, se armó No, como que me retan ahí Papantla Tenemos un nuevo video Gente Y vamos Esas bajadas Bien rápidos Y por eso se las echan Ahora sí Empecemos con el video Tengo la gente El tutorial Solo que un nuevo video Y pues Siguiente Después de esta Súper intro Dramatical Súper Cracky Se habrán preguntado ¿Por qué no traigo lentes? Y pues Una pregunta muy buena Gente Esto se va a resolver Súper fácil Es porque Estoy pelón Y era entre gorra Y lentes Y dije No, pues Pues mejor la gorra Estar pelón Entonces O podría ser las dos Pero pues mejor Dije Pues así Chido Entonces Pues ya gente Hemos escuchado Pues todo esto Con pie Hemos escuchado Pues toda su trafecía Y todo esto Y es hora de Hacer el DuckTaleGamer Bueno Eso no se supone Que debería que termine así Entonces Vamos a volverlo a hacer Es hora de Hacer el DuckTaleGamer Ajaja Ahí está Vámonos otra vez Con el video Y pues bueno gente La primera pregunta Es ¿Cuál fue tu primera consola? Bueno Aquí las noté Y esto es muy sencillo gente Creo que mi primera consola Fue como hasta los 12 años Fue 12, 11 años La verdad no me acuerdo muy bien Y fue en un buen fin Que Que salió El Play 4 Algo así La verdad no me acuerdo muy bien Pero Le dije a mi abuelita No pues Parito no Préstame por un control Y ya Todo chido Y ya para poder jugar Con el de mi tío Porque pues Él tenía uno Y estaba muy barata La Pues el Play Entonces dijo mi abuelita Que acá todo chido Y pues me va a comprar Y mi gente Esos últimos días Me sentí bien feo Me sentí así como que vacío Así como No Yo solamente quería un control Pero Y pues bueno gente Si tal vez esto No se Sigue trabando Porque se me corta la grabación Y se me corta Y se me corta Y se me corta Y pues vamos a poder Seguir acá normal Entonces Si tú el que estás grabando Por favor Deja de hacer eso Porque no puede ser posible Y bueno vamos Con la siguiente pregunta Que es ¿Qué videojuego No has logrado terminar? Lo estuve pensando Después de un rato Y Acabo de averiguar Que de hecho Creo que ninguno He logrado terminar Su modo de historia Como que las dejo a la mitad Y ya sigo con otro Y pues Si Creo que ninguno De hecho no Ninguno Lo he podido terminar Y nada vamos Que es la siguiente pregunta ¿A qué edad te empezaste A jugar videojuegos? Eso para que vean Es una buena pregunta Y es que Yo si empecé Como a los 6 años La verdad Eso no me acuerdo muy bien Cuando salió el Play Uno Porque mi papá Se lo había comprado Y yo pues Acá estaba jugando Y todo Tecultura Eso no me acuerdo Y pues fue la primera vez Que yo jugué Hablando de videojuegos Porque hablando Por ejemplo De Tetris Y todo eso No pues Si imagino que antes Bueno Vamos para la siguiente Pregunta Juan Carlos Budoque Pregunta ¿Qué videojuego Te ha costado más Terminar? Como les dije Anteriormente No he terminado Ningún juego Pero En particular Los que más Me han costado Pues Terminar A veces son Por ejemplo Resident Evil No Y esto no lo terminaba Por dificultad Sino por miedo Me daba miedo Y me iba corriendo Y ya no quería Volverla a jugar Como después de dos semanas Porque pues estaba pequeño Y me daba un montón de miedo Y bueno Siguiente pregunta Ey tú Si tú Hoy es momento de publicidad Y ya sabes Si no me estás siguiendo En mi Facebook Sígueme Que es súper fácil Solamente Me envías aquí Solicitud De hecho ya cuando Hacemos más Pues lo voy a poner libre Pero envíame Solicitud Aquí estoy con Cedric Barrera Y para que te puedas Aterrar de otras cosas Que todavía no hemos hecho Por ejemplo Vamos a subir un video De cortando Opinios de Navidad Entonces Velo ahí Que te lo recomiendo Y pues nada Ahora si vamos Con la siguiente pregunta ¿Cuál es tu videojuego favorito? Y aquí gente Se viene lo bueno Porque son tres Los que más me gustan Está el Call of Duty Está GTA El 5 Me encanta ese juego Y por último Esta No me acuerdo Como se llama Fortnite Si eso Efectivamente Soy un niño rata Pero pues me encanta Ese juego Entonces Siguiente pregunta La penúltima es ¿Qué juego es el que más Has jugado? Y esto es como que Muy Como que muy difícil Porque de hecho Estuve jugando mucho tiempo El Call of Duty Estuve como No sé Como Un año así jugando Puro Call of Duty Puro Call of Duty Y después salió Fortnite Y me envicié Fortnite Fuerza Y pues de hecho No sé Yo siento que lo que más He jugado Hasta ahorita Ha sido Fortnite O Call of Duty La verdad no No sé cuál He jugado más Pero esos son Los chidos Pues bueno Última pregunta Vámonos Y pues la última pregunta Es ¿Por qué no sabes Jugar nada? Qué chistoso el señor Sí, 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 sí No pues ya Dejando eso gente Pues Cuando me envicio Como en un juego Pues sí me la Rifo Así me la pelestrado Todos Pero Pues sí soy muy malo Por ejemplo En Free Fight No Se me sigue cortando El video No puede ser posible Pero bueno Vamos a seguir Lo que estamos diciendo En Free Fight Gente no Yo era malísimo Pero malo Así malo De hecho Pueden ver aquí En el canal De este compilla A ver Aguantame tantito Edwin Killer Edwin Killer Kier 10 Ahí está Suscríbanse al canal Por ahí también Al Tifiretron Edwin Killer Ahí se me sale ¿Qué ha pasado gente? ¿Qué ha pasado? A ver A ver Aquí A ver A ver A ver ¿Por qué me sale un señor pelón? Ahí yo estoy buscando Ahí Ahí está El canal de este compilla Gente Aquí pueden ver De hecho un video De que Estoy jugando Free Fight No Qué vergüenza Gente Me mataron luego Luego A ver ¿Dónde está? No encuentro el video Gente Pero Si quieren darse Pues una vueltecita Por su canal Acá les estaré dejando Pues los dos canales El de Firetron Y pues el de Edwin Por si quieren ir a verlo Y A ver No pues no lo encuentro gente Pero gente Vamos a ver esto Antes de terminar el video Que está bien chido Vean este trailer Vamos a subirlo Vamos a subirlo Ah ¿Qué pensabas que se te había atreado? No, no Nada Es bien de recordarte Que bajes un poquito el volumen Porque Está un poquito alto Ya la veo Ya la veo Ya Ya estoy Le vamos a dejar Porque Deben ir a verlo A su canal Gente Si quieren verlo Completo Vayan a saber su canal Ya saben Se lo estoy dejando Acá abajo Y Pues Y pues nada gente Si te gustó este video Acuérdate que Puedes ayudar con tu like Y suscribirte Que me duele muchísimo Comenta acá abajo Que video quieres que siga Y pues No sé Una digestión Es buen parrino Y pues nada gente Ya saben Aquí te estoy dejando Pues En Facebook En el canal De estos dos compillas Para que te vayas suscribiendo Darte una vuelta Por su canal Les comentas ahí Vienes parte de su carrera Y pues Todo otro que otro gente Entonces Nada Nos vamos a ver Vamos a la carita Con amor Con amor Te vemos En un próximo video Mami Uy Verdura Jajaja Aquí haciendo un vlog Por la casa Oh si Arbolito de navidad Uh 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 Hasta la próxima